Los empresarios aglutinados al Consejo Superior de la Empresa Privada discreparon de la última encuesta que presentó la firma MIR Consultores, en la que refleja que un 68.6% de la población nicaragüense afirma que el país va por el rumbo correcto, bajo la administración del presidente Daniel Ortega, que desde abril del año pasado es señalado por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra opositores que se manifestaron contra él. Sí, pues las encuestas son buenas en el sentido de que van haciendo un censo, pero esas encuestas tienen que ser responsables y pues lo que hemos sabido en la mayoría de los casos es que las encuestas reflejan lo que el que paga la encuesta quiere que se diga, ¿no? Así que, como te digo, la prueba principal para mí de que las encuestas a veces no son creíbles es que reflejan una intención de voto y al final las elecciones han demostrado que el pueblo castiga o premia con su voto al que ha sido una buena opción o un buen candidato para Nicaragua. En este caso no se va a... podrán decir eso o algunas encuestas podrán darle un apoyo, pero el voto decidirá. El documento también señala que un 93.5% asegura que el diálogo debe ser la herramienta para resolver los problemas que afectan a la población, ya que según los nicaragüenses se preocupan más por temas económicos que por temas políticos. No tenemos dudas que esa es realmente la única salida, es el diálogo, es la forma cívica, patriótica, sin armas, como hemos venido resolviendo por muchos años nuestras decisiones políticas y yo creo que no es esa la forma de resolverlo. Estamos a un nivel del siglo XXI donde esa situación ya no debe ser para nuestro país, los jóvenes han enseñado cómo de manera cívica sí lo podemos resolver y creo que la única forma es el diálogo, no hay otra salida, no veo otra salida y además tenemos mucha esperanza en el diálogo, mucha fe y mucha convicción de que sí va a haber un diálogo. La encuesta se realizó entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de este año con un tamaño de muestra de 1,622 personas de más de 5 millones existentes en el país. Jimmy Romero, Voz TV